¡Ay compadre! ¡Ay andorga no! ¡Papijá no! ¡Tieno tú, ¡cuáte y no chino! ¡Nita que está hoy en chino! ¡Tapá enxá, ¡quandacín da señor! ¡Nay y en tú, ¡lay mú! ¡Nay y en tú, ¡cuáte y no chino! ¡Tieno tú, ¡cuáte y no chino! ¡Tapá enxá, ¡cuáte y no chino! ¡Papá enxá, ¡cuáte y no chino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!